Música Bueno Roberto, cuénteme, este accidente ocurrió a las 5 de la mañana, lamentablemente hay víctimas fatales. Sí, minutos después de las 5, somos alertados por un automovilista que en la intersección de lo que es la avenida 60, casi llegando a la rotonda Favaloro, se había producido un accidente de tránsito con personas heridas y aficionadas en el interior. Entonces, inmediatamente se acerca la primera unidad al lugar y al arribar constata un accidente muy significativo y encuentra un rodado, un BMW Golf, un Volkswagen Golf con dos personas en su interior. Al certificar, al no haber arribado todavía la ambulancia, el personal inicia las tareas de explicación, rescate, por medio de las herramientas hidráulicas respectivas, pero cuando arriba la ambulancia, unos minutos después, los facultativos médicos profesionales constatan el fallecimiento de dos jóvenes.